en primer lugar bienvenido y nada a saber cómo estás pues bien muy bien muy bien muy contento de estar aquí hablando contigo me alegro muchas gracias bueno en cuatro estrellas estás en la serie diaria de por las noches en la 1 cómo es trabajar en esta serie una maravilla la verdad yo he trabajado muy contento la verdad que el equipo es maravilloso me han hecho sentir súper cómodo y encima el equipo artístico y el reparto es brutal o sea muy contento muy contento una bendición la verdad al haber entrado en la segunda temporada haber entrado más tarde te han acogido bien no súper bien súper bien mira que siempre es difícil montarse a un tren que ya está en marcha sabes obviamente como que el primer día así que tenía la sensación de joder aquí ya todos se conocen ya todos no solamente que se conocen sino que ya se tienen todos cariño y de repente llegó nuevo tal pero bueno muy bien o sea me acogieron súper bien súper rápido y enseguida me sentía ya como si llevase el mismo tiempo que ellos Lucas es tu personaje que nos puedes contar de este personaje pues la verdad que ha sido muy interesante interpretar a Lucas Lucas es un adolescente que bueno que tuvo un percance muy grande no porque es un es un chaval que sufría bullying y resulta que un día a raíz de una amenaza de los bullies pues por miedo decide pasarse al bando de los bullies y acaba 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 involucrado en un caso de bullying hacia su mejor amigo y éste se intenta suicidar y es por eso que el padre decide que lo mejor es huir de madrid y acaban en vera en el pueblo y eso es un poco como el resumen pero bueno Lucas es un chaval muy bueno tal que simplemente bueno que en ese momento pues no supo gestionar la situación no supo actuar correctamente y bajo presión pues la cago mucho. Bueno en la serie vemos como todos te dan una segunda oportunidad crees en las segundas oportunidades? Sí sin ninguna duda o sea yo creo que realmente no tiene sentido no creer en segundas oportunidades cuando todas las personas nos equivocamos y todas las personas cometemos errores incluso los errores más grandes que se pueden que se pueden cometer yo creo que o sea es que no tiene sentido como el continuo o sea no sé al final yo creo en la humanidad aunque cada vez tenga menos fe pero intento creer siempre y siempre estoy a favor de la reinserción de todo. Bueno como bien has dicho antes es un personaje que al que le han hecho bullying y después él se pasa al bando de los acosadores intentas en este con este personaje intentas como dar voz a contra el acoso contra el bullying? Claro bueno bueno al final el personaje no no lo he creado yo pero claro cuando me lo enviaron pues me pareció súper interesante involucrarme en un mensaje tan potente en un es un tema muy delicado y al final pues siempre que te envían este tipo de personajes que al final eso que es es muy es un tema muy delicado que desgraciadamente sufre sufre mucha gente entonces claro impone impone pero pero vamos a mí todo lo que todo lo que reivindique y todo lo que sea un mensaje positivo hacia la sociedad me voy a montar en ese carro y me va a parecer bien siempre claro yo súper contento de colaborar en ese mensaje. Bueno también vemos en la serie como Sara y Lucas y después John y Sara que John intenta como fastidiarte un poco a ti también como os lleváis entre vosotros? En la vida real dices o en los personajes? En la vida real primero la vida real y después los personajes? En la vida real nos llevamos genial nos llevamos genial los tres de hecho estuve hace unos días con Martí y Martí es un máquina y Marina es una máquina Marina me lo ha puesto súper fácil también que ha sido con la que más he trabajado y además eso una relación afectiva y me lo ha puesto súper fácil ha sido un placer currar con ella y Martí igual o sea les admiro un montón a los dos me parecen unos actores muy buenos y ha sido una pasada currar con ellos sí 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 o sea me los llevo como amigos y los personajes y los personajes pues muy interesantes el trío amoroso a mí la verdad es que me gusta me gusta bastante como como ese ese conflicto no y de hecho yo considero que tenía un reto no porque al final obviamente el espectador sobre todo al principio pues todo el rato quiere que acabe Sara con John no yo como espectador sería lo que querría sin duda no pero bueno creo que al final pues mira o sea hemos dado un vuelco y hemos hecho ver pues que que nadie es malo y nadie es bueno sabes al final todos pues tenemos lo nuestro y muy guay muy guay bueno como habíamos dicho al principio que era es una serie diaria en la que trabajáis mucho trabajáis todos los días o casi todos los días no hay mucha familiaridad dentro del elenco de la serie se crea vínculo familiar sí la verdad es que sí la verdad es que sí claro al final son jornadas muy largas se pasan muchas horas sobre todo los técnicos porque al final los actores somos los que menos tiempo pasamos ahí y pero vamos ya te digo al final pasamos un montón de horas y claro que generas vínculos obviamente pues como todo hay personas con las que más personas con las que menos pero sí sí la verdad que que yo he tenido vamos ya te digo me parece muy bonita la familia que se ha creado en esa serie bueno si no entre si no interpretas a lucas qué personaje te hubiera gustado interpretar en esta serie guau qué buena pregunta qué buena pregunta qué buena pregunta la verdad bueno el personaje de david lorente me gusta mucho pero quizá también por la magia que le da david lorente no yo la admiro mucho a él me flipa cómo trabaja entonces hace un personaje muy guay muy divertido y me gusta me gusta bastante ha sido el primero que se me ha venido a la cabeza bueno tienes aparte de esta serie tienes nuevos proyectos en marcha o para este próximo año bueno la verdad es que he terminado la serie muy recientemente entonces ahora estoy en proceso de pruebas y de casting y bueno pues esperando que me salga algo prontito sí sí pero ahora mismo no tengo nada que te pueda contar pues muchas gracias y bueno mucha suerte pues muchísimas gracias a ti igualmente ha sido un placer igualmente adiós